Inicia la cuenta regresiva. El 26 de julio de 2024 marcará el inicio de los Juegos Olímpicos de París. La ciudad será, por tercera vez, la sede de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial. Las expectativas y emoción por el evento se han tomado en las calles de la ciudad luz. Tengo 44 años, por lo que suelo ver los Juegos Olímpicos por televisión. Es la primera vez en mi vida que tendré la oportunidad de verlos en persona. Creo que es algo que sucederá una vez en la vida, así que estoy deseando que llegue. Desde la Villa Olímpica y a lo largo del río Sena, París alojará a visitantes y deportistas de todo el mundo durante 17 días. Cerca de la Torre Eiffel, un reloj lleva la cuenta atrás para el inicio de la justa deportiva más importante históricamente. Transeúntes se han detenido a tomarse fotos y celebrar el conteo regresivo. Sé que algo del torneo de fútbol será en Niza y creo que Francia es tan hermosa. Es un paisaje tan hermoso, obtienes todo, la cultura. Estar aquí de vacaciones es genial, solo puedo imaginar lo emocionantes que serán los Juegos Olímpicos. Cuando se acerca un evento, el viaje hacia ese evento es tan emocionante que no entiendes cómo pasa el tiempo. La ciudad continúa expectante y el mundo espera con ansias el inicio de los Juegos. Encuentro que combinará el turismo, el deporte y la cultura francesa. Gracias.